Si hubieras cuánto te he amado, cuánto te he esperado, cuánto lo soñé Cuántas noches de emoción perdidas, te soñé vencida, te hice mujer Si hubieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto lo soñé Y he sufrido todos mis fracasos, cuánto en otros brazos te vi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigos Y que por ningún motivo me dejes de amar Fuerte esos aplausos para Augusto Andrade